Solo para ti mi amor, con sentimiento, que encanta, son los leopardos del valle, para ti mi vida, baila, 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 que suene bonito ese teclado, Juanito, así, calla de mulche primo. Para mi tu sonrisa es como las estrellas, para mi tu mirada es la luz de la luna, si pudiera yo daría el universo por tu amor, Oh princesa, por favor no te vayas. Esta bella, esta pasión que siento aquí en mi pecho, cuanto amor guardado en mi corazón, No basta de que sea preciso, gritaré al mundo que te amo, y tu te sentirás feliz. Ven amor, amame de una vez, arranca todos mis secretos y ven, que ocupa la soledad de este corazón que te pertenece, Y nunca me digas adiós. Para mi tu sonrisa es como las estrellas, para mi tu mirada es la luz de la luna, Si pudiera yo daría el universo por tu amor, oh princesa, por favor no te vayas. Esta bella, esta pasión que siento aquí en mi pecho, cuanto amor guardado en mi corazón, O basta de que sea preciso, gritaré al mundo que te amo, y tu te sentirás feliz. Ven amor, amame de una vez, arranca todos mis secretos y ven, Te ocupa la soledad de este corazón que te pertenece, y nunca me digas adiós. Y que suene Juanito ese teclado Juanito, que llore ese teclado, así, así, así. Para todas estas chicas lindas, que nos apoyan en la música ranchera y romántica. Vuelve, 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 hey, 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 hey. Reino Manos.